Muy buenas, en este vídeo vamos a ver unas mejoras bastante buenas que Riot le va a implementar a Elise, que de hecho pues le van a traer una mecánica bastante curiosa. De manera adicional veremos también debilitaciones para Vladimir, así que vamos a ello. Primero de todo pues vamos a comenzar con Elise. Aquí Riot comenta que le van a dar un poco de amor a la campeona actualizando sus habilidades, pues resultaba sencillo modernizarlas. Estos cambios incluyen simplificar las reglas relacionadas con la mejora de Rappel, ofrecer a Elise la opción de descender antes de tiempo si quiere y hacer que Maraña resulte más útil a la hora de ejecutar jugadas en los niveles de juego más altos. Además el enfriamiento de la definitiva le vendrá de maravilla para cuando quiera deambular por el mapa en forma arácnida, adoptar su forma humanoide para iniciar una escaramuza y volver a sus 8 patas para seguir luchando. Tened en cuenta que Elise es una campeona que está rotísima en clasificatorias de alto nivel debido a su kit de habilidades y el daño que tiene en early. ¿Cuál es el problema? Que bueno, su late no es que sea muy bueno que digamos. Primero tenemos cambios en la pasiva en la que por un lado con la forma humana los impactos de habilidades te dan una araña. Pues bien, por un lado cuando se vuelvan a invocar las crías de araña restauran toda la vida. Además de que estas crías saltan al lanzar la Q en lugar de esperar a que Elise aterrice sobre el objetivo. Vamos ahora con la Q en forma araña que bueno, hace básicamente daño extra. Pues bien, a partir de ahora se revela el objetivo durante unos instantes mientras Elise va por él. Vamos ahora con la E con la forma humana que es con la que aturdimos a los enemigos. Es básicamente una de las principales habilidades para ayudar a las líneas. Pues bien, ahora revela las unidades en sigilo y comparte la duración con el aturdimiento. Además de que le traen una nueva mecánica. Ahora es posible usar flash durante el lanzamiento para redirigir la E. Y es que tened en cuenta que actualmente si yo pulso la E y al momento el flash, como veis queda ese efecto tan extraño. La E en lugar de hacerlo desde esta ubicación, pues lo está haciendo desde esta otra y obviamente hacer esto no vale la pena. Para que fuera útil, primero tendría que pulsar el flash y al momento la E. Pues bien, con ese cambio que le van a implementar, a partir de ahora podrás pulsar primero la E y al momento el flash. Y la ubicación de esa tela de araña será precisamente de aquí y no de este lado. Esto lo cierto es que te va a ayudar para darles menos capacidad de reacción a los enemigos. Ya que no es lo mismo hacerlo de esta forma que primero pulsando la E y al momento el flash. Bueno, tened en cuenta que todavía la mecánica no ha sido implementada hasta mañana. Vamos ahora con la E con la forma arácnida que viene a ser esta habilidad. Pues bien, su mejora ahora siempre se aplica tras el descenso. Y tras un segundo en el aire, Elise puede volver a lanzar la E o marcar el suelo como objetivo para caer al instante. Y por último tenemos una mejora a la definitiva, que es con lo que intercambiamos forma humana con la arácnida. Pues bien, a partir de ahora el enfriamiento pasa de 4 a 3 segundos. Lo cierto es que son mejoras de calidad que le van a mejorar muchísimo el porcentaje de victorias. Sobre todo en clasificatorias de alto nivel, de maestro para arriba. Además, como veis, en los últimos días su porcentaje de victorias ha ido cayendo bastante. Vamos ahora con Vladimir. Por aquí comentan lo siguiente. Se ha vuelto de lo más común ver a Vladimir maximizando la W, que como ya sabéis viene a ser este charco de sangre. Aunque no es una buena idea, dado que el porcentaje de victorias de Vladimir se ha reducido tras este descubrimiento, la calidad de su experiencia de juego ha empeorado enormemente debido al gran aguante que le ofrece a cada oleada. En esta versión reduciremos bastante la curación con súbditos, aunque sigue siendo algo superior a como era antes de implementar las mejoras del parche 14.12. Y bueno, han actualizado la descripción de la habilidad para que refleje mejor el funcionamiento de la curación. Así que bueno, lo que han hecho es básicamente que la curación ahora tiene un 60% de efectividad contra los súbditos, en lugar de ser de un 100%. Y es que la gente lo que hacía era tirar la W contra los súbditos, y se estaba curando muchísimo, ya que sobre todo estabas maximizando esta habilidad de primeras. Pero tal como ha comentado Riot, este descubrimiento ha empeorado el porcentaje de victorias del campeón. De hecho, como veis aquí en las últimas semanas, su porcentaje de victorias es que ha caído muchísimo. Todos estos cambios que hemos visto llegarán con el parche 14.19, que cae a día 25 de septiembre.